En este primer episodio de esta serie de documentales de las novelas de Pokémon veremos quién es Takeshi Shudo, una introducción así como el prólogo de la novela. Antes de empezar con el prólogo creo conveniente el explicarte quién es Takeshi Shudo y por qué es tan importante. Esto hay que saberlo para entender un poco más del porqué de las novelas que nos dejó. El maestro Shudo nació el 18 de agosto de 1949 y falleció el 29 de octubre de 2010. Fue un gran guionista japonés trabajando en empresas tan relevantes para la industria como estudio Gifli y en otras como Ashi Productions, Kitty Films, Xebec, pero principalmente en The Pokémon Company siendo de gran relevancia para la primera temporada pues fue uno de los guionistas principales de la serie original Kanto, Islas Naranjas y Yoto. Tras la llegada de la tercera generación el señor se dedicó únicamente a sugerir algunas ideas para la temporada pero luego de la cuarta generación se había alejado completamente de la franquicia. Se le considera el creador de Lugia, no es una sorpresa cuando te enteras del Pokémon legendario fue diseñado por este hombre quien además fue el escritor principal de las primeras tres películas de la serie las cuales solo la primera es considerada canon, la segunda se debate debido a múltiples referencias hechas en la serie además que Ashi parece estar muy familiarizado con Lugia. Según la versión de Shudot, él tenía planeado que ninguno de los protagonistas originales incluido Gary cumpliera sus metas pues él tenía destinado para estos personajes lo siguiente Brook dejó su meta de convertirse en criador Pokémon para ayudar a los monstruos de bolsillo de una manera más efectiva y profesional siendo un doctor estando más capacitado para cuidar esas criaturas mientras que con Misty está siguiendo su meta de una manera más efectiva como líder de gimnasio de Ciudad Celeste para Gary que pasó de querer ser un maestro Pokémon a un investigador Pokémon al igual que su abuelo lo mejor de esto que el desarrollo de este personaje fue realmente bien trabajado durante la liga añil dándonos pistas sobre la decisión futura del personaje Por último Ash que en sus palabras no era una búsqueda para ser el mejor maestro Pokémon sino un viaje para que Ash descubriese quién era realmente y poder coexistir con otros ya que su sueño de convertirse en un maestro Pokémon es algo bastante inalcanzable y aún más ser el mejor entre estos entrenadores de élite seguirá amando viajar por el mundo y los Pokémon en general pero tendría una nueva perspectiva de lo que lo rodea pues a lo largo de su camino tendría otras opciones para convertirse en un gran entrenador Pokémon ser líder de gimnasio o hacer frente a batalla Ideas sugeridas por Shudo durante generación avanzada Esta visión tan cruda hasta cierto punto que él quería contar una historia más profunda, madura y humana llegando al punto de tener muchas discusiones con los jefes de la franquicia en aquel entonces sumado a su personalidad terca que él velaba más porque el anime llevara una dirección más seria en el aspecto de calidad narrativa de la serie y siendo la gota que derramó el vaso que lo obligaron a cambiar el final de la tercera película el hechizo de los Onou, lo que lo llevó a dejar su cargo como guionista principal del anime limitándose a dar ideas para generación avanzada y abandonar la serie por completo para diamante y perla sin embargo logró salirse con la suya pues antes de su renuncia total dejó escritas unas novelas publicadas en 1999 y aclaró esto no es un spin-off o una historia que tal si esta es una novela perteneciente al canon del anime de Pokémon que cuenta diversos acontecimientos y motivos que no se comentó en el anime por lo que funciona como una especie de precuela a la primera temporada los cuales estaban divididos en dos tomos pero para usos de esta serie de videos los dividiremos de otras formas en el capítulo 1 hablará de quién es Takeshi Shudo una breve introducción a su visión que es lo que ya vimos así como el prólogo de la novela que veremos en unos momentos en el capítulo 2 veremos los orígenes de los Pokémon y Pueblo Paleta así como la familia de Oak para el capítulo 3 el pasado de Brook, Misty y así como datos importantes del mundo Pokémon para el capítulo 4 la familia de Ash y para el capítulo final el pasado de Ash dicho esto comencemos con el prólogo ocurrió una noche en la oscuridad una pequeña luz brilló hubo un pequeño sonido como una explosión en el aire entonces una criatura nació al mismo tiempo en otros lugares aquellas criaturas estaban naciendo una tras otra todas esas criaturas eran de diferentes tamaños y formas algunas de esas criaturas se parecían a algunas que ya conocemos pero en verdad eran de cierto modo completamente diferentes a cualquier criatura que haya existido jamás en el mundo como los humanos quienes hace mucho tiempo evolucionaron y se diferenciaron de cualquier otra especie de mono cada especie en el mundo desciende de criaturas que alguna vez existieron pero estas criaturas eran diferentes repentinamente una noche aparecieron tal cual como son en formas que no podemos reconocer en nuestros libros de referencia después la gente llamaría a estas criaturas monstruos de bolsillo porque hay pokemon en nuestro mundo tratar de explicar este misterio sería tan difícil como explicar el misterio de la humanidad una introducción a los estudios pokemon por samuel oak profesor de estudios pokemon de la universidad de ciudad azulona esto ha sido todo de mi parte me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal un fuerte saludo a los jauluchas honorarios joey jp isaías pacheco a yuyis 98 a cinderace aura a rogueto 12345 a marioneta sangrienta a robert 2742 a mes suble a matigol 175 a jose camilo y a ronny en pantalla están los nombres de los fans y aprendices de jaulucha muchas, muchísimas gracias por el apoyo de verdad, muchísimas gracias soy Pokénix y nos vemos en la próxima